Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? Bienvenidos a todos. Bueno, no sé si hay alguien nuevo que se haya sumado, ahí estaba viendo a Adriana que recién la han cambiado de horario, pero también hay muchos alumnos que van a estar iniciando esta semana, ya que han incorporado a diferentes alumnos que no han iniciado la cursada y bueno, le dieron el cupo a otras personas, entonces se van a estar iniciando varios alumnos en estas comisiones y en otras comisiones más. Así que bueno, no sé si hay alguien que esté ahí medio perdido, si hay alguna consulta que tenga para hacerme. Con respecto a los canales de información que está mencionando ahí en el chat, vamos a enviarnos mensajes vía mail, y también está el aula virtual donde ustedes van a poder ingresar, la idea es que ingresen obligatoriamente, semanalmente, donde ahí van a tener información acerca de toda la cursada, van a tener ejercicios, van a tener material complementario como para que vayan revisando todo eso, entonces bueno, la idea es que obligatoriamente vayan ingresando, mínimamente una vez a la semana donde vayan viendo todo el material, vayan realizando los ejercicios, y bueno, esa sería la idea, y con respecto al canal de Discord que dentro de poco se estará creando, sería otro canal adicional, pero por el momento nos estaremos manejando vía estos dos medios, mail y aula virtual. Ahí vi que levantaste la mano, sí, decime. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, te hago una consulta, los trabajos de la plataforma, para abrirlo, ¿cuánto tiempo tenés para resolverlos? Se estipula que van a tener una semana a dos semanas para resolverlo. No, pero una vez que lo abrís, tenés un tiempo. La verdad no sabría decirte cuánto tiempo, cuánto tienen para hacerlo, sí que son ejercicios que van a tener que ir realizando sobre la marcha de la cursada. Se van a ir habilitando. Claro, porque creo que tenés una sola posibilidad de hacerlo, y ponele, el que está ahora, tenemos que tomar la clase de hoy y la clase del viernes para poder resolverlo. Claro, a medida que van a tener diferentes temáticas que van a ir avanzando con relación a los desafíos que van a tener que realizar en el aula. Así que sí. Claro, porque la duda es, si lo abro ahora, por ahí no sepa lo que vos vas a dar el viernes. Tendremos que esperar hasta la clase del viernes para abarcar todos los contenidos del trabajo que hay ahora. Bien, con respecto a esos temas, las tareas que ya han sido creados en base a los temas que me están enviando a mí. Yo cada semana voy renovando el material que les voy presentando, entonces no sabría decirte al 100% con respecto a si tiene que ver en cuenta con el desafío que vas a estar realizando, si vas a tener los temas. Eso me lo están enviando de a poco y la verdad no sabría decirte. A medida que vamos avanzando voy a consultar estos temas, que es una de las cuestiones que ya había avisado, pero todavía no me han respondido. Así que mil gracias, Gabriela. Bien, ¿y hay que aprobarlos a todos? Estoy con muchas preguntas. La idea es que sí, la idea es que sí, pero no es que van a desaprobar por ese motivo. La idea es que ustedes vayan realizándolos y mientras los vayan aprobando, mejor es. Pero bueno, después van a tener un desafío que va a ser el que van a tener que aprobar, algún examen o algún trabajo práctico que todavía también se está armando. ¿Bien? Bien, sí, acá están diciendo que son dos intentos. Ah, genial, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Todavía no me dieron el acceso tampoco para ir viendo cuál es el material. Yo tengo una vista, una vista de profesor, entonces no puedo visualizarlo. Mil disculpas por eso. Bueno, este curso, como les dije, es un curso que recién se está armando. Es el curso de programación inicial y, bueno, recién en este año, sí, lo están implementando. Bien, en esta segunda parte del semestre. Bien, profe. Sí, genial. Sí, Fermín. Perdón, buenas tardes. No, yo hice ya las actividades y como para que sepas, en ningún momento marca que sea por tiempo. Sí, sí, te da dos intentos y al final de cada intento que vos hagas, igual te da una revisión y te va a marcar cuáles están bien de las respuestas y cuáles no. Lo que te va a dar la posibilidad de, para el segundo intento, hacerlo bien. Así que no es tan grave si en el primer intento no lo haces del todo bien, digamos. Genial. Gracias, Fermín. ¿Pudiste resolver, Fermín, con lo que aprendimos hasta ahora o como que nos falta información? Sí, mirá, yo la semana pasada no pude estar presente en las clases por cuestiones de salud y lo que hice fue leer los PowerPoint que están compartidos en el Drive. Y con esa información a mí me alcanzó para responder las dos actividades que ya he planteadas. Ah, bien, buenísimo. Gracias. Perdón, quiero aportar algo. Buenas tardes. Quiero aportar algo porque yo también lo hice. Y de hecho, igual, ahí te dice, dice para hacer los ejercicios y aparte tiene un PDF con el resumen de todo lo que vimos en las clases. O sea que tiene un resumen también como para leer, para echar un vistazo, digamos, y un video como apoyo también. Así que tiene bastante información como para poder resolverlo ahí en la marcha. Y aparte que, bueno, que no tiene tiempo, como decía el compañero, y bueno, y que tiene dos intentos. Genial. Lo que me habían mencionado que eran ejercicios de autocorrección. Así que automáticamente cuando finalicen le va a estar mostrando el tema de los errores que han tenido o los aciertos que han tenido. Así que, bueno, eso les sirve también. Bueno, muchas gracias por este aporte que me han compartido. La verdad que, bueno, yo estoy iniciando en CodaCodo, sí, en este segundo semestre. Yo estoy trabajando en otras instituciones y, bueno, me he sumado. Y con este proyecto nuevo que tienen desde CodaCodo, entonces todavía son cosas nuevas, no solamente para ustedes, sino para mí también. Entonces voy viendo todas esas nuevas incorporaciones y todo lo que me están mencionando. Hay algunas cosas que, obviamente, todavía faltan confirmarme, como es el caso de los desafíos del aula virtual. Bien, así que, bueno, iremos avanzando con el resto de la cursada. Hoy estaremos viendo PCIN, así que no sé si todos los tienen instalados, sino igualmente lo estaremos viendo en vivo para que lo puedan descargar. Les daré un poquito de tiempo para que lo tengan ahí a mano, ya que estaremos trabajando con ese tema. Bien, y con respecto a los demás chicos, no sé si hay alguno que inicia porque se han sumado nuevos cupos. Estaría bueno que me indiquen si tienen algún tipo de duda acerca de la cursada y demás. Hola, no sé si se escucha. Sí, se escucha, Candela. Hola, buenas tardes. A mí me agregaron ayer y quería saber si tengo que hacer las actividades o no. Porque, en realidad, yo no tengo que estar en esta comisión porque no me dan los horarios por el trabajo. Bueno, Candela, tenés que... No sé si hacer las actividades o no. Tenés que comunicarte. La verdad que tendrías que hacerlas porque por más que te cambies de comisión, estaría bueno que las hagas porque cualquiera sea tu comisión, tenés que cambiarlas. Pero bueno, te recomiendo que primeramente hables con tu facilitadora, donde ella te va a estar dando otra comisión, si con los horarios que vos puedas asistir. Entonces, bueno, esa sería la idea en principio. La facilitadora de este curso se llama Zoraida. Entonces, bueno, vos tenés que hablar vía mail para contactar. Sí, sí, sí. Les mandé... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emanuel. Soy Zoraida. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Sí, Candela. En primer lugar, como dijo Emanuel, les recomiendo a todos que traten de ponerse al día, intenten hacer los ejercicios. Total, eso después vamos a ver en el sistema cómo podemos hacer que los convaliden para las otras comisiones. Independientemente de eso, les va a servir a ustedes como ejercitación. ¿Sí? Candela, en el transcurso de esta semana te vamos a estar asignando tu nueva comisión. Mientras tanto, les pedimos a todos que vayan asistiendo a la comisión que se les fue asignando, ya que esto fue recién el día de ayer a todos ustedes. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Quería saber si las hacía y después... Sí, sí, así. Hágalo, por favor, porque eso te va a servir a vos y también, bueno, para que estés al día con la otra comisión. Prácticamente el temario es el mismo. Claro, eso quería saber. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, disculpad Emanuel. No, gracias a vos. Bien, ahí estaba Yanira que... Perdón. ¿Cómo estás? Yo soy una de las que ingresa hoy también y mi consulta es, también tenía el mismo problema con Candela, pero yo hoy, por ejemplo, a los martes sí puedo cursar, pero los viernes no. Bueno, ¿es conveniente que me cambie de comisión? Porque no sé si hay que dar presente o después podemos ver las clases. No, es un curso sincrónico en el cual tenés que estar presente ambas clases. Entonces, quizás te convenga pasarte a otro curso con los horarios correspondientes que puedas asistir. Entonces, ahí se encarga también Zoraida de eso. Perdón, Emanuel, que lo moleste. Para todos en general, si hay nuevos chicos reasignados, para todos en general, se les recomienda que vayan asistiendo a la comisión que se les otorgó a todos al día de ayer. En el transcurso de esta semana, a todos les va a llegar por vía mail su nueva comisión. Mientras tanto, les pedimos que se pongan al día con los videos que se les proporcionó con todos los links. Tienen todo el material para ponerse al día, ¿sí? Hasta que tengan ustedes su nueva comisión. Eso lo vamos a gestionar lo más pronto posible para todos. Y respecto al cambio de horario, cuando les di el mail de bienvenida, también les otorgué un link en el cual ustedes ahí pueden hacer el cambio de horario. Si no lo encuentran o algo, me envían un mail y yo se lo facilito, no hay ningún problema. Pero todo se hace a través de ese formulario. Antes que finalice la clase, Emanuel, yo les voy a poner acá en el chat a los chicos, por las dudas, los nuevos, cuál es el link para que puedan cambiar de horario, ¿sí? Gracias, Emanuel. No, gracias a vos. Con respecto al material que van a encontrar, ya tienen un link del Drive, donde ahí van a estar todas las clases grabadas, e incluso el material de las diapositivas. Así que, bueno, es cuestión de dedicarse un poco de tiempo para ir viendo todos esos contenidos que estuvimos viendo, que no fueron muchos, ¿sí? Es más que nada clases de presentaciones, vimos un poquito acerca del hardware y software, y hoy estaremos viendo un poco acerca de lo que es PCI, vimos un poquito de diagrama de flujo, pseudocódigo, igualmente estaremos retomando esto, pero esos son los primeros temas que estuvimos viendo, ¿sí? a grandes rasgos. ¿Bien? Así que, cada clase va a tener, al finalizar, un link donde ustedes van a tener que dar el presente. Y voy a hacer mención a esto, ¿sí, chicos? Con respecto al nombre y apellido que ingresan en el Meet, estaría bueno que dejen el mismo nombre y apellido con el cual ustedes se han registrado en Codacodo, ¿sí? No pongan cualquier nombre, ¿sí? Porque ese nombre también yo lo estoy tomando como asistencia, ¿sí? Hay dos medios de asistencia en los cuales ustedes solamente van a tener que emplear. El enlace que les voy a estar compartiendo, que es un enlace de Google Forms, donde ahí van a estar ingresando los datos correspondientes. Al final de la clase igual voy a estar hablando acerca de esto, para que lo vuelvan a mencionar. La idea es que siempre al finalizar cada clase, ustedes dejen el presente. Si se retiran antes, también dejen el presente, ¿sí? Recuerden que el enlace siempre es el mismo, no cambia al igual que el enlace de las clases, ¿bien? Y con respecto al Meet, ¿sí? Yo estoy tomando asistencia también por otro medio, para tener una doble comprobación, ¿sí? Porque, bueno, he tenido problemas también con algunos alumnos que dejan el presente demasiado tarde, entonces yo no sé a qué clase han asistido, si a la primera, a la segunda, hay veces que hay alguno que falta. Entonces, para tener un mejor control, yo estoy manejando, ¿sí? Una extensión de Google, donde, bueno, voy a estar tomando también las asistencias por ese medio. Pero eso ustedes no tienen que hacer nada. Solamente dejar bien en claro el nombre y el apellido con que se registraron, ¿sí? En codo a codo. Si tienen un nombre diferente, como me ha pasado también en otras comisiones, bueno, modifíquenlo, modifíquenlo para que yo pueda tomar el presente como corresponde por medio de esa extensión, ¿bien? Así que eso es nada más lo que tenía para recalcar. Si con el tema de los presentes, por favor, todos ingresen al link antes de finalizar o al finalizar la clase, ¿bien? Para que puedan completarlo. Bueno, eso solo, nada más quería mencionar. Vamos a empezar ahora la clase, ¿sí? Bien. Bienvenidos a todas las personas nuevas que se están ingresando el día de hoy. Les pido, por favor, que también se pongan al día con todos esos materiales que tienen en el Drive, ¿bien? Bien, más adelante también se estará migrando todo eso a un canal de YouTube. Ya tengo los enlaces creados, pero falta migrar todo ese material a las listas de reproducción en YouTube, ¿bien? Momentáneamente nos manejaremos con el Drive. Bueno, para las personas nuevas les hago un breve repaso. Estaremos viendo algoritmos, estaremos viendo PCI, veremos un poco de diagrama de flujo, después de todo esto nos insertaremos en Python, ¿sí? Que es el lenguaje que estaremos viendo, manejaremos un poco de base de datos con SQL, quizás MySQL o PHP MyAdmin, después más adelante estaremos viendo algunas metodologías ágiles como Trello, Scrum, ¿sí? Estaremos viendo Git y GitApp, que son dos herramientas, ¿sí? Indispensables para cualquier programador con cualquier lenguaje. Así que, básicamente, este curso se estará centrando en la lógica programacional, ¿sí? Las bases que pueden estar utilizando para programar con cualquier tipo de lenguaje, ¿bien? Bueno, este es el primer módulo en donde nosotros estaremos viendo que es el módulo de algoritmos básicos. Sí, el link de la asistencia, si quieren, se los comparto ahora, no hay problema, incluso voy adelantándome. Bien, este es el link del presentismo donde ustedes van a dejar el correo, el apellido, el nombre, ¿sí? El DNI, y acá van a ingresar su comisión, que su comisión es la 22931, ¿sí? Es ahí donde tienen que seleccionar esa comisión, ¿bien? Después van a dar un puntaje acerca del contenido que se preparó para esta clase, y también van a valorar mi rol como docente, ¿bien? Y ahí, obviamente, le ponen 10. No, mentira, chicos. Bueno, van a poner algún comentario, algo que quieran agregar acerca de las clases, algún dato adicional, si quieren, ¿sí? Si no, no incluyen nada, y luego van a hacer clic en enviar. Eso es todo, ¿sí? La idea es que traten de enviarlo sobre la clase o al finalizar la clase. Ahí les comparto este link. Bien. Denme un segundito que ya se los comparto por el chat. Ahí está. Bien. Ese sería el link de la asistencia. Bueno, clase 5, ¿sí? Vamos a estar viendo la instalación del software PCIN. Trabajaremos con la sintaxis. También trabajaremos con las variables, los tipos de datos, ¿sí? Más, básicamente, nos centraremos en los tipos de datos simples, ¿sí? No estaremos viendo los complejos. Ahora estaremos hablando acerca de todo eso. Y los strings. Bueno, ¿qué es PCIN? ¿sí? PCIN es la abreviatura de pseudo-intérprete. Bien. Es una herramienta educativa que fue creada acá en la Argentina, ¿eh? Donde va a utilizar principalmente, los van a estar utilizando principalmente los estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica. Es un software muy popular de su tipo y es ampliamente utilizado en las universidades de Latinoamérica y España. Utiliza pseudo-código para la solución de algoritmos. ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco más. ¿Bien? ¿Para qué sirve PCIN? PCIN está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o algoritmos computacionales. El pseudo-código se suele utilizar como primer contacto para introducir contactos básicos como el uso estructurales de control, expresiones, variables, ¿sí? Etcétera. Sin tener que lidiar con las particularidades de la sintaxis de un lenguaje real. ¿Bien? Este software pretende facilitarle al principiante la tarea de escribir algoritmos en este pseudo-lenguaje presentado por un conjunto de ayudas y asistencias. Brindarle además algunas herramientas adicionales que le ayuden a encontrar errores y comprender la lógica de los algoritmos. ¿Bien? Bueno, ¿para qué sirve PCIM? Nosotros vamos a poder crear archivos, modificarlos, almacenarlos, ejecutarlos, ¿sí? Ya sea en pseudo-código, en diagrama de flujo, ¿bien? Así que vamos a ir viendo todo esto dentro de poco. Algo más que les quiero mencionar que PCIM es un IDE. ¿Qué es un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, ¿bien? Eso es lo que significa. Donde nosotros vamos a estar trabajando con pseudo-código. Pseudo-código sería como un falso código, ¿sí? Eso es lo que significaría. Donde nosotros vamos a estar empleando, ¿sí? Ese pseudo-código para después convertirlo, ¿sí? En algún lenguaje, por ejemplo, en Python, ¿sí? Vamos a transcribir toda esa lógica de la programación a diagrama de flujo o directamente lo podemos llevar a pseudo-código, ¿bien? Por ejemplo, vamos a ir viendo ahora el video de instalación, ¿sí? Que esto lo estuvimos viendo en la clase anterior, pero igualmente lo vamos a repasar para todas aquellas personas que todavía no lo han instalado, así que les recomiendo que se dirijan al sitio oficial que se llama psin.source.net force.net que ahí se los voy a estar compartiendo de vuelta, me voy a dirigir primero a ese sitio y se los comparto. Bien, ahí está, ahí se los comparto. Este es el enlace, ¿bien? Ingresen todos desde ahí, ahí voy a estar mostrando el videíto, ahí está, van a hacer clic en ese sitio, ¿sí? el que les envié para poder ingresar al sitio oficial y descargar ese programa. No importa el sistema operativo que tengan o la versión, ya que psin posee, como podemos ver ahí en pantalla, los tres sistemas operativos más utilizados, linux, windows y mac. Bien, ahí les muestro un poquito el sitio, ustedes van a seleccionar el sistema operativo que tengan, ¿sí? Ahí me fui para windows, tenemos la posibilidad de descargar el instalador o el portable, ustedes van a descargar cualquiera de los dos, yo les recomiendo el instalador, ¿bien? Bueno, hacen clic en él, lo llevo a otra pestaña, ¿bien? Donde ahí, comienza la descarga automáticamente, ¿ven? Ahí me está descargando el programa, van a hacer clic en el resultado de ese archivo de descarga, lo ejecutan, si les pide permisos ustedes le van a hacer clic en que sí, van a permitir esos permisos, le van a dar clic en siguiente, van a aceptar los términos, ¿sí? Aceptan el acuerdo, siguiente, van a hacer clic en instalar, que ahí les va a estar mostrando la ruta donde se va a estar instalando ese programa, y listo, una vez que ya se completó, podemos ir a hacer clic en siguiente y se ejecuta automáticamente el programita. En esta parte ustedes lo van a dejar así, lo van a hacer clic en cerrar donde dice bienvenido, no van a crear ningún perfil ni nada por el estilo, por ahora, lo vamos a dejar así, y ahora iremos viendo un poco acerca del programa. Y eso es todo, chicos, ¿bien? Así que bueno, vayan instalándolo para el que todavía no lo tiene, el que ya lo tiene instalado, mejor aún, así que bueno, ahora les voy a estar mostrando un poquito el resultado, este es el programa que estaremos trabajando, ¿bien? Bueno, ahora también tengo algunas diapositivas para que vayan viendo toda la interfaz. Bien, en este caso vamos a tener cada una de las líneas de código, tenemos el nombre de la pestaña con que daremos nombre a nuestro archivo, tenemos una serie de comandos a la derecha que iremos insertando de a poco, ni bien los conozcamos, tenemos también la posibilidad de ver variables, la posibilidad de ver operadores y funciones en esta parte, ¿bien? Así que bueno, estos son algunos de los componentes, tenemos también barra tareas y barra menú en la parte superior, ¿bien? Eso sería todo. Como siempre, un algoritmo va a tener un inicio y un fin, ¿bien? Acá tenemos el nombre también que estaremos declarando a nuestro algoritmo, ¿bien? Si queremos eliminarlo, hacemos clic en el botón de la flechita hacia la derecha y vamos eliminando, ¿bien? Si queremos insertar algún comando, primeramente le vamos a poner el nombre, antes de insertar el comando, no sé, nombre le voy a poner en este caso, nombre 1, siempre los nombres que declaremos en nuestro algoritmo no deben estar separados, siempre tienen que tener todo el nombre en sí, junto, podemos utilizar guión bajos o guiones medios como para que se puedan en este caso, si yo incluyo guiones bajos para que se pueda ver en este caso todo el nombre junto, sin ningún tipo de separación porque si no me lo va a tomar como error, ¿bien? y dentro podemos por ejemplo ingresar alguno de esos comandos, esto que estamos viendo acá es nuestro pseudocódigo, ¿sí? que este pseudocódigo puede ser representado y ejecutado, ¿sí? también acá lo estamos viendo que se puede ejecutar, podemos hacer clic acá y ver el diagrama de flujo, ¿bien? acá estamos viendo esto es representado el mismo pseudocódigo en base a la parte gráfica del diagrama de flujo, ahora iremos viendo todas estas cuestiones, ¿bien? bueno, primeramente vamos a volver de vuelta a las slides, ¿sí? me gustaría saber si todos ya poseen PCIN, si hay alguien que todavía no pudo instalarlo, me avisa, me dice tuvo un problema, no lo pudo instalar y me dicen cuál fue el inconveniente, ¿sí? como para tener una idea, ¿bien? todos los que se encuentran presentes, ¿hay alguien que no lo tenga instalado? ahí pueden escribir el chat, levantar la mano, habilitar el mic, como ustedes quieran, ¿bien? bueno, calculo que entonces, ahí, Paola todavía no lo he instalado, bueno, trata de instalarlo, que es fundamental, ¿sí? vamos a estar trabajando bastante tiempo con este programito, ahí Eugenia lo está terminando de instalar, está bien, perfecto, no hay problema, les doy unos unos minutitos, así que bueno, ahora iremos viendo algunas otras cuestiones, ¿sí? primeramente veremos de qué trata el pseudocódigo, que es la siguiente slide, ahí está, y el tema del diagrama de flujo, bueno, dos minutitos les doy para los que todavía están instalando, y ya comenzamos a hablar acerca del pseudocódigo, bien, perfecto, hay muchos que también están desde el celu, así que bueno, después más tarde lo pueden instalar, las clases están grabadas, así que no hay problema, bueno, vamos a comenzar chicos, a ver pseudocódigo, ¿sí? vamos a ver de qué trata el pseudocódigo, cuando nos encontramos con la tarea de resolver un problema complejo y definir pasos específicos para su futura solución, por ser una tarea recurrente, la primera herramienta que debemos considerar es el pseudocódigo, bien, también está el diagrama de flujo, muchas veces me ha pasado también a mí como alumno en diferentes instituciones el trabajar con diagrama de flujo, generando el código con esos gráficos que recién les estaba mostrando para ver cómo puede ir armando ese programa, cómo darle esa solución a ese problema que nos planteaba, bien, entonces esta herramienta de PCI nos va a facilitar el tema de la inclusión del pseudocódigo como también el diagrama de flujo y encima va a estar convirtiéndolo sin la necesidad de que grafique nada, si, ya al trabajar el pseudocódigo nos está mostrando el resultado con solo hacer un clic, con lo cual está genial, ¿no? Excelente por los que hayan desarrollado esta herramienta. Bueno, vamos a ir viendo la siguiente slide, pseudocódigo de diagrama de secuencia que también es otra manera de nombrarlos, bueno, el uso del pseudocódigo nos ayuda en muchas maneras a entender la solución de un problema, bien, que puede resultar muy complejo de explicar, entonces, bueno, para eso vamos a estar trabajando en base a este pseudocódigo, que el pseudocódigo como les dije es un falso código con el cual no lo va a entender la máquina si no lo vamos a entender nosotros, ¿sí? Esa es la idea principal de trabajar con pseudocódigo, nosotros vamos a tener un código fácil de entender nosotros para generarlo después en base a algún lenguaje en especial que trabaje o algún framework o lo que fuera, bien, bueno, el pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación, su principal función es la de representar los pasos de la solución de un problema o algún algoritmo de la forma más detallada posible utilizando un lenguaje cercano al de programación el pseudocódigo no puede ejecutarse de un ordenador ya que entonces dejaría de ser el pseudocódigo, ¿no? porque está apuntado hacia nosotros y no hacia la PC como su propio nombre lo indica se trata de un código falso, ¿sí? justamente se estaba mencionando esto, ¿sí? pseudo significa falso donde es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina ¿bien? ahí estamos viendo un ejemplo ¿sí chicos? en esta parte vemos un ejemplo de un pseudocódigo donde tenemos el proceso ¿sí? el algoritmo en realidad con el nombre de ese algoritmo donde estaremos definiendo ¿sí? quizás algunas variables podemos definir también la salida de algún mensaje ¿sí? como ingresar el primer número podemos decirle que el usuario ingrese algún dato ¿sí? este es un dato de entrada también tenemos acá otro mensaje que ingrese el segundo número ¿sí? que ingrese también no solamente como mensaje de salida sino como un ingreso de datos el usuario y ahí estamos asignándoles también una variable a ese valor que va a ingresar cada cada usuario ¿no? ahí estamos realizando por ejemplo una asignación donde estamos generando una suma de A y B que va a tener el valor de C ¿bien? esta es una asignación después vamos a tener también en este caso la posibilidad de ingresar un mensaje ¿sí? de salida donde indique el resultado es y ahí estamos generando también una concatenación que la concatenación es la suma ¿sí? de algún dato con otro dato ¿bien? en este caso es un string con la variable que contiene el valor correspondiente de C ¿bien? y ahí finaliza nuestro este proceso ¿bien? así que bueno nuestro algoritmo nuestro programa ¿bien? este es un ejemplo que ahora estaremos trabajando con todas estas cuestiones desde cero bueno diagrama de flujo ahí lo que estamos viendo en pantalla ¿sí? justamente es eso ¿sí? son una serie de formas que van a tener unas flechas conectadas entre sí para ir armando toda esa serie de pasos que vamos a ir generando en nuestro programa ¿sí? en nuestro algoritmo ¿bien? esta es una forma representada gráficamente acerca de nuestro programa ¿bien? y eso se llama diagrama de flujo ¿bien? un diagrama de flujo es un diagrama que se describe como un proceso ¿sí? o un sistema o un algoritmo informático se usan ampliamente en numerosos campos para documentar estudiar planificar mejorar la comunicación de procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender los diagramas de flujos emplean rectángulos óvalos diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo del paso a paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo de la secuencia ¿sí? pueden variar desde diagramas simples dibujados a mano hasta diagramas extractivos creados por computadora ¿bien? que describen múltiples pasos y rutas si tomamos en cuenta todas las diversas figuras de los diagramas de flujo son uno de los diagramas más comunes del mundo usados por personas con y sin conocimiento técnico en una variedad de campos los diagramas de flujo a veces se denominan con nombres más especializados como diagrama de flujo de procesos mapa de procesos diagrama de flujo funcional mapa de procesos de negocios notación y modelado de procesos de negocio ¿sí? o también diagrama de flujo de procesos también están relacionados con otros diagramas populares como los diagramas de flujo de datos y los diagramas ¿sí? de actividad de lenguaje unificado de modelado ¿bien? bueno vamos a tocar el tema de las variables que es otro dato que tenemos que tener en cuenta al comenzar a trabajar con PCIM ¿bien? bueno una variable ¿sí? ya lo estuvimos viendo en las clases anteriores pero para los que recién inician estaría bueno repasarlos una variable es un nombre para representar un valor de un dato ¿sí? nosotros tenemos que por ejemplo si tenemos un programa que suma dos números necesitamos un nombre para identificar el valor de uno y el valor de dos ¿sí? le voy a dar otro ejemplo más ustedes tienen que imaginar que cuando trabajamos con variables es como si fuera que tenemos cajas ¿bien? supongamos que tenemos una caja de zapatos ¿no? entonces si yo tengo una caja y dentro contiene unos zapatos es al nombre que le podría dar para hacer referencia a lo que contiene dentro podría ser caja de zapatos ¿no? algo simple de poder recordar que es lo que voy a tener dentro ¿bien? con la variable va a ser lo mismo ¿sí? quizás no sé tenga otra caja donde contenga no sé un horno un horno eléctrico ¿bien? entonces el nombre de esa caja le ponemos caja de horno eléctrico ¿bien? entonces la idea para que ustedes vayan teniendo en cuenta y llevándolo desde la realidad a la parte de la computación bueno vamos a generar nombres ¿sí? le vamos a dar algún espacio físico dentro de nuestra PC para que almacene algún tipo de dato ¿sí? puede ser incluso que una caja pueda tener más de un dato ¿sí? pero eso ya lo iremos viendo más adelante ¿no? siempre tiene que tener solamente un valor ¿sí? más adelante estaremos viendo que cuando contiene más de un valor estaríamos viendo los arrays los vectores matriz que son algunos nombres comúnmente como se los suele llamar ¿bien? así que bueno esto es como para que tengan una idea de qué refiere una variable ¿sí? y bueno asimilarlo ya con la parte de la computación ¿bien? bueno hay muchos diferentes tipos de datos que podemos estar ingresando dentro de una variable ¿bien? podemos ingresar números podemos ingresar números enteros números este con decimales podemos agregar textos ¿sí? cadena de textos hay muchísimos y ahora iremos viendo a cada uno de ellos ¿sí? incluso podemos agregar alguna operación dentro de alguna variable ¿sí? bueno pero ahora iremos viendo a poquito todo esto bueno tenemos dentro de los tipos de datos los números enteros son las que guardan un número positivo o negativo ¿bien? pero sin decimales ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de ellos? 1 2 2 3 4 5 6 así sucesivamente también el valor 0 el valor menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y así sucesivamente pero nunca un número entero puede ser 1,5 2,5 3,7 ¿bien? nunca pueden ser esos valores ¿bien? así que a tener en cuenta esto ¿bien? que estaremos trabajando más adelante bueno números decimales ¿sí? o también conocidos como float también podrían ser números flotantes son todos aquellos que podemos incluir dentro de una variable ¿sí? como 3,5 ¿sí? 7,6 1,2 0,2 negativo por ejemplo ¿bien? no solamente pueden ser positivos sino también pueden ser negativos siempre y cuando lleven la coma ¿sí? números decimales ¿bien? si estoy hablando de que es este 1,0 ¿sí? ¿es un valor flotante o es un valor entero? ¿qué me dicen chicos? flotante a ver los demás flotante vamos a ver qué dicen los demás chicos antes de responder flotante 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 bien perfecto es correcto ¿sí? siempre cuando tenemos el decimal por más que tenga el valor de cero ahí estamos trabajando con números flotantes así que muy bien por todos los que hayan contestado y acertado esto bien vamos con el siguiente variables booleanas ¿sí? estos tres tipos de datos que les estoy mencionando son los que vamos a estar utilizando generalmente bueno los datos booleanos ¿sí? las variables booleanas también conocido como lógicas ¿sí? también lo pueden llamar de esa manera son todos aquellos que van a tener dos tipos de valores verdadero o falso ¿sí? true o false traducido también en inglés que es comúnmente como como los podemos encontrar ¿bien? así que les vuelvo a repetir solamente estas dos opciones verdadero o falso true o false y también son conocidas no solamente como booleanas sino también como este lógicos ¿bien? así que es otra manera de encontrarlos bueno después también tenemos las cadenas de texto ¿sí? también conocida como strings ¿bien? bueno los strings también se conocen como cadena de texto es lo que coloquialmente entendemos como texto escrito letras signos ¿sí? no solamente van a ser letras ¿eh? pueden incluirse signos pueden incluirse números que son tomados como cadena de texto y ahora les voy a hacer una consulta bueno van a formar palabras van a formar frases ¿sí? la unión de varios caracteres nos da como resultado una cadena de texto esa es la principal idea en estos tipos de datos que estamos trabajando conocidos como los strings estamos a punto de ver uno de los conceptos que más utilizaremos en nuestro curso ¿bien? esto es algo muy muy habitual bueno y les voy a hacer una consulta chicos a ver que me dicen acá si yo tengo una variable con el valor uno como string y después tengo otra variable con el valor uno como entero ¿es lo mismo que la variable anterior? si yo los tendría que comparar ¿son lo mismo? no ojo con eso porque uno tiene un tipo de dato y otro tiene otro tipo de dato ¿bien? así que es algo que se puede llegar a a confundir entonces ojo con los tipos de gastos porque no es lo mismo un 1 como string que un 1 como entero ¿bien? totalmente ¿bien? ahí María del Mar había levantado la mano ¿sí? decime bien bueno vamos a continuar entonces estaremos viendo ahora un poquito en la introducción de PCEIM ¿sí? como les dije PCEIM está pensado para asistir a los estudiantes que recién inician en la construcción de programas o algoritmos computacionales en el pseudocodio se suele utilizar como primer contacto para introducir los conceptos básicos como el uso de estructuras de control de expresiones variables sin tener que lidiar con las particulares de la sintaxis de un lenguaje real este software pretende facilitarle al principiante la tarea de escribir algoritmos en pseudo lenguaje presentando un conjunto de ayudas y asistencias para brindarle además de algunas herramientas adicionales que les ayuden a encontrar errores y comprender la lógica de los algoritmos ¿bien? hay muchas de las características que les voy a estar mencionando que podemos encontrarnos en este programa de PCI presenta herramientas de edición para escribir algoritmos en pseudo código en español agrega autocompletado que eso es una gran ventaja ayudas emergentes posee plantillas de comandos ¿sí? coloreado de sintaxis algo muy lindo representado de bloques lógicos indentado inteligente con esto con respecto al indentado inteligente estamos hablando que se me generan las tabulaciones correspondientes para saber cuál es el elemento padre-hijo por ejemplo el tema de las anidaciones y demás que bueno ordena mejor nuestro código es mucho más simple de leer y mucho más prolijo bueno tenemos el listado de funciones operadores y variables que lo podemos encontrar ahí como otra herramienta permite generar y editar profe perdón todo lo que dijiste recién se cortó completamente no se escuchó prácticamente nada disculpen chicos ahí lo vuelvo a mencionar ahí me escuchan bien si me había quedado en la parte de características de PCI no sé si bueno vuelvo a retomar chicos mil disculpas algunas de las características que podemos encontrarnos en PCI es la presentación de herramientas de edición para escribir algoritmos en sodocódigo en español permite el autocompletado permite las ayudas emergentes plantillas de comandos coloreado de sintaxis resaltado de bloques lógicos indentado inteligente listado de funciones operadores y variables con respecto al indentado así que es algo que quizás no sepan son las tabulaciones que nosotros generamos con la tecla tap con esto nos permite generar un mejor orden en nuestro código podemos saber cuáles son los elementos padres e hijos también de determinada código en especial así que bueno ese sería el indentado y ahora se lo voy a estar mostrando bien vamos a la siguiente permite generar y editar el diagrama de flujo del algoritmo puede trabajar con diagramas clásicos permite la edición simultánea de múltiples algoritmos el pseudolenguaje utilizado es configurable ofrece perfiles de configuración predefinidos para numerosas instituciones esto no lo vamos a estar trabajando es cuando ustedes lo recién ingresan y lo pueden configurar con su perfil adecuado pero no vamos a estar trabajando para no mallarlos desde cero vamos a ver también que puede interpretar ejecutar los algoritmos que escribimos lo podemos ejecutar gracias a la herramienta que tenemos ahí muy sencilla de poder utilizarse puede modificar el algoritmo y ver los cambios en la ejecución de manera inmediata permite modificar uno o más datos selectos de una ejecución ya finalizada para observar cómo varían los resultados bien permite deshacer una ejecución para iniciarla o repetirla desde un punto arbitrario bien perdón si Lucas pero permite deshacer si decime Lucas se corta perdón Emanuel se entrecorta cuando va charlando la clase bien a ver vamos a voy a cambiar de conexión disculpen denme un segundito ahí vuelvo a un segundito de conexión un segundito de conexión de conexión de conexión a un segundito un segundito de conexión Bien, ahí me escuchan mejor. Sí, sí, se le escucha bien. Sí, genial. Bueno, estaba mostrándoles algunas de las características que podemos encontrarnos con PCIM, de las cuales les estaba mencionando que puede interpretar, ejecutar cada uno de los algoritmos que vamos escribiendo, con solo hacer clic en un botoncito. Puede modificar el algoritmo y ver los cambios en la ejecución de manera inmediata. Permite modificar uno o más de los datos selectos de una ejecución, ya que podemos observar cómo van variando los resultados. Permite deshacer una ejecución para reiniciarla o repetirla desde un punto arbitrario. Permite ejecutar el algoritmo paso a paso controlando la velocidad, inspeccionando variables y expresiones. Puede confeccionar automáticamente una tabla de prueba de escritorio. Bien, ofrece un modo especial en el que describe las acciones realizadas en paso a paso, determina y marca claramente los errores. Señala errores de sintasis en tiempo real. Mientras escribe, nos va marcando, por ejemplo, con un color rojo, que hay un error en determinada línea de código. Señala claramente los errores en tiempo de ejecución. Bien, ofrece descripciones detalladas de cada error con sus causas y soluciones más frecuentes. Nos da algunos tips como para ir tratando de solucionar esos problemas. Bien. Así que bueno, estas son algunas de las características que presenta esta gran herramienta para que ustedes puedan iniciarse en el mundo de la programación. Bien. Y no importa con el lenguaje que continúen, ya que esta lógica les sirve para cualquier lenguaje de programación. Bien. Bueno, este es el programa. ¿Sí, chicos? Ahí estamos viendo nuestro programa. Vemos en pantalla algunas de las partes del programa. Por ejemplo, tenemos el lugar del trabajo. ¿Sí? Sí, en realidad todo nuestro pseudocódigo. También podemos ver en la parte inferior. ¿Sí? La información de cada ejecución en esta parte. Bien. Ahí se va a estar mostrando todo lo que vamos escribiendo. Si hay algún error también nos puede saltar. En esa parte tenemos la parte de la barra de comandos. Donde ahí vamos a estar insertando cada uno de los comandos o funciones que insertemos. Bien. Con solo hacer clic se estará ingresando también en nuestro pseudocódigo. Bien. Para eso hay que posicionarnos en el lugar con el cursor. Hacer clic en cualquiera de estos comandos. Y se va a estar insertando el comando que tenemos que editarlo para personalizarlo a nuestra manera. Bien. Después tenemos, por ejemplo, la barra de menú. Donde podemos trabajar con la inclusión de la creación de archivos. Bueno. Ahí van a estar desplegándose una serie de menús. Con todos los diferentes enlaces que podemos estar insertando. ¿No? Con... Haciendo clic. Buscando lo que necesitemos. Después tenemos la barra de accesos rápidos. ¿Sí? Donde ahí, con solo hacer un clic, ya podemos crear un documento. Perdón, Emanuel. ¿Sí? ¿Se está... ¿Se entrecorta de alguna? ¿Emanuel? Sí. Sí, sí, sí. Nuevamente se está entrecortando. A ver. Vamos a... Sí. Sí, se entrecorta bastante. Lo escuchamos poco. Bueno, disculpen, chicos. Ahí lo voy a tratar de solucionar. Chicos, mientras tanto, ¿todos pueden ver su comisión en su aula virtual? El que no lo pueda ver, por favor, me lo hace llegar por el formulario. Me ponen problemas con el aula virtual y en comentarios no puedo ver mi comisión. Así yo les puedo... Los que hayan hecho un cambio de comisión pueden visualizar su comisión anterior y la comisión actual. Traten de verificar esas cosas, por favor, ¿sí? Bueno, vamos a esperar al profesor. Ahí estamos. Creo que ahora no me había cambiado de conexión. Disculpas. Ahí creo que ya con esto vamos a andar bien. Bueno, les estaba hablando acerca de las partes de PCI. Sí, mil disculpas ahí por los pequeños inconvenientes que tuve. Bien. Sepan entender que, bueno, es la conexión que me brinda, sí, internet y a veces que puede fallar. Bueno, tenemos acá en nuestro programa de PCI algunas partes que tenemos que ir reconociendo. Como, por ejemplo, la barra de comandos que tenemos a la derecha, ¿sí? En esta parte. Les voy a estar mostrando también con, mejor, con un puntero. Ahí tenemos esta parte, ¿sí? Es la donde estaremos insertando la barra de comandos, ¿sí? Algunos de esos comandos. Tenemos también el área de trabajo. Esta es la parte del área de trabajo. Disculpame, ¿puede ser que no estés compartiendo la pantalla? No, estoy compartiendo. Perdón, chicos, ahí estoy. Ahí comparto. De vuelta. Ahora sí. Bien, ahí estamos. Mil disculpas, chicos. Bueno. Les estaba mostrando que en esta parte, ¿sí? En esta parte tenemos nuestra barra de comandos. En esta parte de esta barra de comandos podemos insertar alguno de ellos con solo hacer clic, ¿sí? Hacemos clic, botón izquierdo, y podemos insertarlo en cualquier lugar de nuestro pseudocódigo. Para eso tenemos que posicionar el cursor donde corresponda. Bien. Esta sería nuestra área de trabajo, ¿sí? El lugar donde estaremos pasando todo el tiempo generando ese pseudocódigo. Tenemos también la barra de menú, ahí en la parte superior. Tenemos también una barra de accesos directos, ¿sí? Que nos facilitan con solo hacer clic sin la necesidad de ir a la barra de menú para encontrar esos detalles. Ahí dentro. También tendremos en esta parte, ¿sí? La información de la ejecución. Donde ahí pueden salirnos algunos mensajes de errores, algunos tips como para mejorar también el código en tal caso que surja algún error y demás. Bien. Esta es la interfaz que podemos encontrarnos. Bueno, acá, como siempre, tiene el botón para minimizar, maximizar y cerrar. Así que, bueno. Este es el programa que estaremos trabajando a partir de ahora. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en pseudocódigo primero. Me voy a meter en esta parte. Bueno, cada vez que nosotros vamos a crear un nuevo archivo, se nos va a estar mostrando de esta manera. Bien, ahí tenemos la imagen. Vamos a generar el ingreso del nombre de algoritmo. En esta parte, donde dice sin título, debemos modificarlo. ¿Sí? Vamos a presionar la tecla derecha. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a eliminar para reemplazarlo con el nombre que corresponda a nuestro algoritmo. Bien. Y al finalizar, nos aparece la palabra del final del algoritmo. ¿Sí? Dentro del inicio y el fin del algoritmo, insertaremos como corresponde cada uno de los pasos de nuestro programa que estaremos inicializando. ¿Bien? Así que, bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora les voy a estar mostrando cómo crear un archivo y demás. Pero esto quiero que entren en detalle para ver cómo podemos empezar a trabajar. Bueno, como ingresamos un comando en PCI. ¿Sí? Nosotros, una vez que inicializamos nuestro documento, también les va a aparecer sin título. Nos aparece automáticamente algoritmo sin título y fin del algoritmo. Y en esta parte que estoy remarcando ese recuadro en verde, podemos ver que se inserta el comando. ¿Sí? Describir. Para darles un mensaje al usuario. ¿Bien? Así que, bueno. Es ahí donde con solo hacer clic, se inserta en esta parte. ¿Sí? Y ahí tendremos que ir modificando el mensaje que se le mostrará al usuario. ¿Bien? Bueno. Voy a dirigir un poquito a PCI. Así lo vamos viendo. Quiero que vayan viendo un poco esto. Ahí está. Bueno, ahí tenemos por ejemplo un nuevo archivo. Lo voy a iniciar desde cero. ¿Bien? Vamos a ir a archivo. Vamos a hacer clic en nuevo. O con control eñe, que también es otro atajo para poder iniciar nuestro archivo. También podría haber hecho clic directamente en el acceso directo. Acá la hojita. Y me crea un nuevo archivo. Que es lo mismo. ¿Bien? Ahora mi algoritmo. Yo me voy a posicionar. Donde dice sin título. Posiciono el cursor y ahí vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, le voy a poner. Práctica. Uno. Todo junto. No debe haber espacios en el nombre de mi algoritmo. ¿Bien? Bueno. Ya tenemos el nombre de nuestro algoritmo. Ahora podemos hacer clic, por ejemplo, en esta parte. En la parte de comandos. ¿Sí? Vean que yo posicioné en la segunda línea de código. Acá están todos los numeritos de la línea de código que voy a ir generando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y así de manera sucesiva con el ingreso de los diferentes códigos que insertemos. Ese solo código. Hacemos clic acá en escribir. Y automáticamente nos lanza el mensaje. ¿Sí? El código de escribir. Donde dice lista de expresiones. Bueno. Ahí nosotros, por ejemplo. Voy a mostrar la vuelta. Si yo hago clic en. Presiono la tecla backspace o borrar. Automáticamente nos borra todo. Por eso tengo que salir de esa selección. ¿Sí? Muchas veces les indico que tecleen la tecla derecha. O hagan clic de vuelta en el cursor para poder salir. Y ahí pueden eliminar y editar esto. ¿Bien? Por ejemplo. Si yo ahora lo ejecuto. Con este botoncito. Y quiero ver el resultado. Lo veremos de esta manera. Ahí me dice. Faltan parámetros. Ahora. Lo voy a dejar como estaba. Si hacemos clic acá. Lo ejecuta. Pero no hay nada para mostrarse. Dice. Inicia. Y finaliza. ¿Bien? No hay nada para mostrarse. Porque en mi código no. No dije que se muestre nada. Entonces. Con escribir. Estaría generando. Un mensaje de salida. Gracias a que vemos. Es que escribir. Tiene la flechita hacia arriba. ¿Bien? Si lo vemos también. Haciendo clic acá. Donde dice. Dibujar diagrama de flujo. Podemos ver. Toda esta expresión de pseudocódigo. Representada gráficamente. ¿Bien? Por ejemplo. Acá. Tenemos el algoritmo. Donde dice el nombre. Y el fin del algoritmo. Que está representado. Con. Una especie de rectángulo. Con bordes redondeados. ¿Bien? En cambio. El de abajo. Tiene. Eh. Como si fuera un paralelogramo. Con las. Eh. Las. Este. Esquinas. ¿Si? Con un poco de. De ángulos. Inclinados. Y vemos que. Eh. Tenemos el nombre de lista de expresiones. Que es justamente lo que aparecía. Por defecto. Y tenemos una flechita hacia arriba. Esa flechita hacia arriba. Indica. Que vamos a estar. Enviando un mensaje de salida. ¿Si? Un dato de salida. Para ser más específico. ¿A dónde se lo enviamos como salida? Al usuario que lo va a estar viendo. ¿Dónde lo ve? Por ejemplo. Acá cuando lo ejecutamos. ¿Bien? Entonces yo. Lo que voy a hacer. Es que para el usuario lo vea. Agregamos comillas. Pueden ser comillas dobles. O simples. ¿Si? Para mostrar ese mensaje. Por ejemplo. Eh. Hello World. ¿Si? Que es algo. Que siempre se ve en la programación. Lo vamos a guardar. Perdón. Antes de guardarlo. Lo podemos ejecutar. Sin la necesidad de guardarlo. Que ahí me sale el mensaje. Hello World. ¿Bien? Si hacemos clic en el diagrama de flujo. También se ve representado como Hello World. ¿Bien? Ahí lo puse con comillas dobles. Pero también lo podemos representar con comillas simples. Que es lo mismo. Cualquiera de las dos es válida. ¿Bien? Bueno. También. Quiero mencionarles. Que podemos. Guardar a nuestro archivo. Una vez que finalizamos este. Este. Este pseudo código. En la parte. De archivo. Guardar. O guardar como. ¿Si? La primera vez. Eh. Cuando lo guardan. Les va a estar indicando donde lo quieren guardar. Ahora. Si ya está guardado. Previamente. Pero quieren darle otra ubicación. Van a guardar como. ¿Bien? Y si ya. Ustedes. Quieren hacer uso de los. Acesos directos. Acá tienen. Guardar. Y guardar como. ¿Bien? De manera más sencilla. Para encontrarlo. Bueno. Si queremos ir acá. Yo acá tengo. Varios. Este. Proyectos ya. Armados. Que ahora. Los irán viendo a poquito. Avancemos. Voy a poner. Prática 1. Clase. Clase. ¿Si? Clase 5. Hacemos clic en guardar. La extensión con que se guarda va a ser. PSC. Siempre va a ser esa extensión. Ahí la podemos ver. Punto PSC. Bien. Y bueno. Una vez que hicimos esto. Ya se encuentra guardado. En el lugar que le hayamos indicado. Bueno. Para eso. Ahora. Me voy a estar. Ya que vieron un poquito. El tema. De. Seguro código. Cómo insertar. Un mensaje de salida. Con solo hacer clic en escribir. Incluso lo pueden escribir. De manera manual. No hace falta que hagan clic acá. Pero es mucho más práctico. El poder hacer clic. Y ya modificar. El texto de salida. Nada más que eso. Entonces les recomiendo. Que hagan clic. En los comandos. Que es mucho más práctico. Y más eficiente. Bien. Así que bueno. Ahora nos vamos a dirigir. De vuelta. A. Al PowerPoint. Donde les voy a estar mencionando. Un poquito más. Acerca de todo esto. Bien. Vamos de vuelta. A las slides. Ahí lo voy a poner en grande. Así lo ven mejor. Bueno. Ejemplos con. Zedocódigo. Vemos que en los recuadros. Debemos posicionar. El cursor. Para eliminar el texto. ¿Sí? Siempre que ingresemos algo. Ya sea el algoritmo. Ya sea cuando ingresamos. Un nuevo archivo. O. Lanzamos algún comando. Tenemos que cambiar. Todos. Los nombres. Que nos está apareciendo. En los recuadros. Para personalizarlo. A nuestra manera. Bien. Como les dije. El nombre del algoritmo. Debe ser sin espacios. Eso es fundamental. El nombre. Que debemos escribir. Dentro del mensaje de salida. Debe estar entre comillas. Simples. O dobles. Pero nunca. Sin comillas. Porque si no. No se va a mostrar como recién vimos. Bien. Que no se mostraba. Cuando. Nunca salió lista de expresiones. Bien. Pero si salió. En la parte del gráfico. En la parte del diagrama de flujo. Bien. Bueno. Ejemplos con seducódigo. Acá tenemos más. Ahí estamos viendo el ejemplo que recién estábamos trabajando. El de hola mundo. Bien. Cuando nosotros ejecutamos. ¿Sí? El resultado. Recién veíamos. El hello world. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Hola mundo. Hello world. Cuando vemos en la parte superior. Nos aparece ejecutando proceso. Y el nombre del algoritmo. Se ve en esta parte. Yo le puse hola. Ven que acá dice hola. Entonces. Lo que escriba acá en el nombre del algoritmo. Se va a ver en esta parte. Bien. Bueno. También tenemos más botones. Como por ejemplo. Si yo quiero reiniciar. El. La ejecución de ese proceso. Hacemos clic en reiniciar. Y comenzamos de vuelta. Bien. Para limpiar todo lo que teníamos. Y volver a empezar. Bueno. Y acá tenemos ya. Todo lo que habíamos escrito en nuestro pseudo código. De manera. Representada de manera gráfica. Bien. El nombre del algoritmo. Bien. El mensaje. De salida. Ahí nos indica la flechita. Y el fin. De nuestro algoritmo. Bueno. Ahora. Ya que estuvimos viendo todo esto. Y hice mucha énfasis. En respecto a determinados temas. Me gustaría que me digan. Que encuentren. Cada uno de estos errores. Que hay en estas cuatro opciones. De pseudo código. Me gustaría que me digan. Cuáles son los que tienen errores. Y después vemos. Cuáles son los que no tienen errores. Bien. Así que tenemos. Ahí esos cuatro recuadros. Menciónenme. Ahí por el chat. A ver cuáles son los errores que van apareciendo. Ahí dice Silvia. Silvina. El 1 y el 2. Eugenio dice el 1. A ver Adriana. Si. Ahí habilitaste el mic. El 1. Comillas. El 2 no tiene el final. El 2 no tiene el final. Ahí dice Jonathan. 1, 2 y 4. El 2. El cierre del proceso. Bueno. La idea es que vayan participando. Para que. Despejen sus dudas también. Esto ayuda. Bastante. Cuando. Realizamos ejercicios como esto. También les sirve para fortalecer. Todo tipo de dudas que tengan. Bueno. Ahí sigue diciendo. Florencia. En el día 1 y 2. Gabriela también. Gastón también. Bueno. Vamos a ir viendo. Cuáles eran los resultados correctos de todo esto. Bien. Los errores. Ahí los podemos ver en la siguiente slide. Estaba muy bien. Estaba perfecto. Era el 1 y el 2. Vemos que faltan las comillas. Ese es el principal error. Porque no se va a estar mostrando. Bien. Y después en el segundo. Vemos que falta el cierre del algoritmo. Yo no puedo declarar un algoritmo. Y nunca decirle cuándo termina. Entonces. Ahí estaba. El otro error que se estaba mostrando. Después el 3. Estaba bien. Porque se puede incluir con comillas dobles. Y el 4. También se puede incluir con comillas simples. Bien. Así que. Muy bien chicos. Por todo lo que hayan contestado correctamente. Bueno. Ahora. Vamos a practicar un poco. Ya que estuvimos viendo todo esto. Les voy a dar unos minutitos. Si. Cinco minutitos. Para que puedan realizar un ejercicio. Si Germán. Decime. En este caso. Siempre toma. Puede tomar. Comillas simples. Comillas dobles. Indistinto. Si. Es indistinto. En ese caso. Puedes agregarle. Como vimos. Si. Tanto comillas dobles. Como comillas simples. Para lanzar en este caso. El mensaje de salida. Si. Que va a estar viendo el usuario. Bien. Por ahora es. Bueno. Buenas gracias. No de nada Germán. Vamos a practicar. Y van a realizar un programa. Donde le van a dar el nombre. Del algoritmo. Que se llame. Mi nombre. Ahí le van a poner su nombre. La idea es que. No contenga espacio. Como les dije. Si. Ahí van a poner su nombre. Donde les muestre. Su apellido. Su nombre y apellido. Y quiero que lo guarden. Con el nombre. De práctica 1. Al archivo. La extensión siempre será. PSC. Atentos. Con no generar doble extensión. Por ejemplo. Si. Yo voy a poner. Práctica. 1. Punto. PCC. Punto. PCC. Si. Este es un claro ejemplo. De doble extensión. Ahora les hago una pregunta. Antes de que comiencen. Que extensión. Es tenida en cuenta. La primera. O la segunda. Que me dicen. Cual es la que tienen en cuenta. Y los voy a marcar acá también. Así lo vemos. Esta que es la primera. Ahí está. O esta que es la segunda. Cual tienen en cuenta. A ver que me dicen los demás. Ahí dicen. La segunda. La segunda. Siempre. Es tenida en cuenta. La segunda. Si. Esta es la que siempre. Es tenida en cuenta. La primera. Es como que la obvia. Si. No lo va a tener en cuenta. No lo va a tener en cuenta nunca. Así que. Atentos con eso. Porque. No generen. Doble extensión. Si. Si van a incluir. Incluyan solamente. Una extensión. Bien. Así que bueno. Chicos. Pueden empezar a trabajar. Y después. Si quieren. Les doy la posibilidad. Que vayan compartiendo. Ahí pantalla. No sé si. Meet. Yo estoy acostumbrado a trabajar mucho con Zoom. No sé si. Si Meet permite enviar capturas de pantalla. Ahí por el chat. Si se puede enviar capturas. La verdad no intenté. Mejor aún. Para que vaya viendo. Cada uno de los ejercicios que van realizando. Y ver si. No se puede. Bueno. Si no se puede. No hay problema. Les doy un poquito. Para que vayan viendo. Algunas pantallas. De algunos alumnos. Y después. Bueno. Estaremos viendo ya. La resolución de esto mismo. Bien. Claro. Compartir pantalla. Si permite. Eso sí. Eso seguro. Pero. Enviar imágenes. Me parece que. Que no. No lo había visto. Pero. Por las dudas. Preguntaba. Bueno. Así que. Pueden empezar chicos. Tienen cinco minutitos. Así que bueno. Traten de realizar esto. Traten de realizar esto. Traten de realizar esto. Genial chicos, ahí Gastón Perfecto, muy bien Ahí Yanila también Si quieren pueden compartir pantalla Les dejo la posibilidad De que compartan Ahí tienen el botoncito listo Para compartir Ahí les comentaba que si quieren compartir pantalla Pueden hacerlo sin problemas Perfecto, ahí Guido lo hizo más Complejo, ahí con asignaciones Y demás, muy bien Guido Ahí si quieren compartir pantalla Alguno que otro Pueden hacerlo así, vamos viendo Algunos de los De los desafíos que fueron Realizando Bien Les recuerdo que ahí tienen el botoncito Para compartir pantalla Donde dice presentar Bien Ahí si quieren Ahí Yanila Yanila, perdón Bien, ahí está compartiendo A ver el Genial, perfecto Yanila Muy bien Nunca compartí así que no sé si lo estoy haciendo bien No, sí, 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 sí Compartí así que No lo hice tan complicado como el otro compañero Pero lo hice en lo básico No, la idea era que generen Ya estaremos avanzando Como hizo Guido Generando la inclusión de asignaciones y variables Primero paso a paso Iremos trabajando con eso Así que muy bien No sé si hay alguien más que quiera compartir Y vamos viendo otro Ahí está Jonathan Creo que está compartiendo Ahí Podés compartirlo también con el botón de Shorescreen Ah, pero estás trabajando Estás con el Con el celular Así que no hay problema Bien Bueno, hay alguien más que quiera compartir Si no Vamos viendo Bueno, genial Chicos No hay problema Vamos a ver la resolución de todo esto Volvemos de vuelta Vamos a ir viendo Bien Bueno Vamos a trabajar de vuelta con PcIn Acá está Esta parte La idea era que ustedes Ingresen El nombre Así que No recuerdo cuál era Prática 1 Si no me equivoco Sí El nombre del programa Se va a llamar Creen un programa llamado Mi nombre Bueno Tienen que poner mi nombre Como el nombre del programa Y acá Lanzar el mensaje Con su nombre y apellido Por ejemplo Emanuel Cabral Bien Una vez que hicimos todo esto Hacemos clic En ejecutar Por ejemplo Para ver el mensaje de salida Y ahí le sale El nombre de salida Emanuel Cabral Bien Así que Perfecto Y si lo queremos ver Haciendo clic En dibujar diagrama de flujo Podemos verlo Representado desde la parte gráfica ¿Bien? Profe Una consulta Sí Yanila ¿Varía en algo Si escribís con mayúsculas Y minúsculas? En el caso En el caso del ingreso De mensajes Perdón El mensaje de salida Cuando estamos escribiendo acá No pasa nada ¿Sí? Porque vos te vas a estar mostrando Si escribís con minúsculas O con mayúsculas Por ejemplo acá Vamos a agregarle las mayúsculas Vemos el resultado Y ahí me está mostrando Tal cual lo escribí Si escribí con mayúsculas Me muestran las mayúsculas Si escribí minúsculas Me muestran minúsculas ¿Bien? Así que en el caso No va a variar Pero Pero sí Variaría en la otra Después cuando trabajemos Con otros lenguajes Hay lenguajes que son sensibles A mayúsculas Lo mismo Entonces bueno Tenemos que ir viendo Por ejemplo HTML Por más que No sea Sensible A mayúsculas Y minúsculas La idea es que Se codifique Todo en minúsculas ¿Bien? Después hay otros lenguajes Que bueno Sí o sí Si agregaste Mayúsculas en un lugar Tenés que representar Esas mayúsculas También en determinado lugar Y bueno Como para que vayan Teniendo una idea Que hay lenguajes Que permiten Que incluyas Mayúsculas O no Y hay veces Que tenés que tener En cuenta estos detalles Porque Suelen haber complicaciones Y más para los que Recién inician ¿Bien? Bueno Eso es todo chicos Ahora vamos a A ver de vuelta Están las slides Que creo que tengo Otro desafío Para que vayan Empleando Bien Me voy a Dirigir a las slides En esta parte Bien Antes que nada Les voy a estar Mostrando Algunos Algunos conceptos En base En base En base a esos Comandos Que estaremos viendo Bien Con respecto Al describir Nosotros Vamos a lanzar Algún mensaje De salida ¿Si? Ahí nos va a estar Dando este Cuando hacemos click Nos va a estar dando El ingreso De este mensaje Dentro de nuestro código ¿Si? Dentro de nuestro Seguo código En esta parte Podemos ingresar Algún dato ¿Qué quiere decir Con esto? Nosotros le Damos la oportunidad Que el usuario Pueda ingresar algo Supongamos que no sé Le decimos Ingresa Tu edad Bien Entonces Le damos El mensaje De salida Con escribir Y debajo Insertamos esta línea Donde dice leer Donde vamos a decirle Acá ¿Cuál va a ser el nombre De esa variable Donde va a almacenar El dato Que ingrese el usuario Por ejemplo Si decimos que Le lanzamos el mensaje Que diga que Ingrese su edad Bien Acá la variable Podría ser edad ¿Si? Para que refiera Que va a estar almacenando La edad de esa De esa persona Bien Entonces bueno Una vez que ingreso El dato Nosotros también Lo podemos visualizar O interactuar con él Bien Y después acá tenemos Por ejemplo La asignación Que recién estaba mostrando También ahí a un alumno Bueno Con este comando Podemos Darle Algún valor A una variable ¿Si? Ahí es donde Vamos a estar dándole Algún tipo de asignación Acá tenemos Mi variable ¿Si? Que mi variable Va a tener algún nombre Que nosotros le agreguemos Y después acá No sé Le podemos dar Cualquier tipo de valor Que almacene Por ejemplo Acá está realizando Una suma Bueno Podría ser Alguna suma Podría ser Algún Este Algún String Algún Este Entero Algún float ¿Si? Bueno Ya iremos viendo Todas esas cuestiones Bueno Acá estamos viendo También Que podemos mostrar Cualquier tipo De mensaje Del usuario ¿Si? Incluyendo números O letras Cualquier tipo De carácter En la parte De leer Podemos ingresar Cualquier tipo De dato ¿Si? Cualquier tipo De dato Que pueda ser Números Números flotantes Podrían ser También Strings ¿Bien? Valores booleanos ¿O no? Bien Y después podemos Asignarle cualquier tipo De valor A la variable Bueno Ahora vamos a Generar Otro desafío Más Y este es el Último De este día Ya nos quedan Poquitos minutos Creen un programa Llamado Mi color favorito ¿Bien? Así se va a llamar Ingresen Una salida Con el mensaje Ingresa Tu color favorito Ingresen Una entrada Con el nombre De color Ingresen Un mensaje De salida Indicando el mensaje Mi color favorito Es Y luego Van a concatenar El color Con este mensaje Para que el resultado Sea el siguiente Mi color favorito Es el rojo Para eso Antes de trabajar Con esto Le voy a estar Mostrando un ejemplo ¿Si? Porque todavía No hemos visto El tema De las concatenaciones ¿Si? No estuvimos viendo Cómo ingresar Algún tipo de datos Por parte del usuario Entonces vamos a estar Viendo todas estas cuestiones ¿Bien? Ese es el desafío Que van a tener Pero bueno Primero vamos a Abrir acá Archivo Abrir Tenemos algunas salidas Y entradas Como Por ejemplo Lo voy a hacer Con el del nombre ¿Si? Para que tengan Alguna variante Recién era El nombre El color favorito O Vamos a hacer El de la comida Favorita Comida favorita Bien ¿Qué hicimos? Si quieren Lo inicio desde cero Como ustedes quieran Pero bueno Nos queda poquitos minutos Entonces para aprovecharlo Acá lo que hice Es agregar Mi algoritmo Si ustedes lo que hacen Es crear Un nuevo archivo ¿Si? Eh perdón Ahí los abrí Generan acá Un nuevo archivo Este Ahí van a ingresarle El nombre Si El nombre Que decía Creo que Mi color favorito Mi color Que en bajo Favorito Bien Dentro Ingresamos El mensaje El mensaje Que le vamos a lanzar Al usuario ¿Cuál va a ser el mensaje? Ahí pongo Flechita hacia la derecha Eliminamos esto Agregamos las comillas Y le digo Ingresa Tu Color favorito Bien Debajo Vamos a ingresar El comando de leer Hacemos clic ahí Ahí lo insertamos Bien ¿Qué ingresamos en leer? Bueno El nombre de la variable Que va a almacenar El color favorito Que se llama Color Bien Bueno Y después una vez Que ingresamos Esto Le vamos a lanzar El mensaje Escribir nuevamente Para decirle Cuál era el color favorito Que ingresó Entonces Agregamos las comillas Y le decimos Tu color Favorito Es ¿Si? Y ahora lo voy a dejar De esta manera Para que vean Que va a causar Un error Bien Vamos a agregarle La coma Para separar Y concatenar Por ejemplo Con la variable Color La variable color Va a almacenar El color que Haya ingresado El usuario Bien Eso es todo Bien Así que Vamos a hacer clic acá En ejecutar Y ahí me sale el mensaje Ingresa tu color favorito Supongamos que ponemos rojo Le damos un enter Tu color favorito es rojo Pero ¿Qué pasó ahí? Vemos que No hay espacio Eso es porque También el espacio Hay que tenerlo en cuenta Dentro de las comillas Le tengo que generar ese espacio ¿Vieron? Así que Eso es lo que tenemos que Realizar En este desafío Bien Ahí vamos de vuelta A ejecutarlo Lo reiniciamos Supongamos que Le ponemos que es azul Bien Tu color favorito es azul Ya hemos logrado ¿Sí? Generar Este pequeño Programita Donde Les indica Cuál fue El color seleccionado Bien Así que Esa era la tarea Que tenían que realizar En este ejercicio Bien ¿Qué tal chicos? ¿Hay alguna duda? Consulta Hasta acá ¿Cómo vienen? Bien Genial Estos son los primeros pasos Que estaremos viendo ¿Sí? Bueno Para ingresar Esos comandos Ustedes van a tener La posibilidad De hacer clic Bien En cada uno de ellos Se posicionan Por ejemplo Debajo Ingresan Escribir O debajo No sé Quieren ingresar El de leer Bien Y ahí Ingresan Esos comandos Siempre Se tienen que fijar Bien Donde se posiciona El cursor Antes de hacer clic En cada uno De esos comandos Bien Ah Para generar comentarios Comentarios Pueden hacer Doble barra Este Es Mi comentario Bien Siempre sobre la línea Son comentarios Sobre línea Si vamos a la siguiente Bueno Este Es Mi otro Comentario Bien Bueno Ya iremos viendo Más cuestiones Si no Vamos de a poquito Porque hay Y si queremos Que el comentario Aparezca más resaltado Que aparezca en verde Son tres barras Bien Bueno Eso Ya lo iremos viendo A poquito No me voy adelantando Porque Porque si no Si hay temarios Que tengo que cumplir Clase a clase Para bueno Para poder dar Todo este material En cada clase Correspondiente Y no adelantarme Si no Si no Ah si si Yo la acoté Como estaban hablando Justo del comentario Dije bueno La voy a acotar Para que sepan Por ahí Si alguien La quiere resaltar Más Es con tres barras Buenísimo O cuatro Buenísimo Bueno Vamos a ir Finalizando Esta clase Si nos hemos pasado Unos minutitos Espero que les haya gustado Chicos Así que bueno Nos estaremos Reencontrando ya La clase siguiente Con un poquito Más de material Así que ahora Ya pueden ir Praticando un poquito Con este programa Bien Espero que les haya gustado Y nos estaremos Reencontrando ya La clase que viene Saludos chicos Que tengan buena semana Chau 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 Saludos Muy buenos Hasta luego Recuerden Dar el presente Que eso es fundamental Bien Chau chau chicos